¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión en Ni No Kun y Wrath of the White Witch en su versión para el Nintendo Switch, un port para el Nintendo Switch, ahorita les platico mucho más de él les habla Defa y estoy muy contento de estarles presentando esto porque básicamente es uno de mis RPGs favoritos de todos los tiempos fue un juego muy muy especial cuando lo jugué en su momento en el Playstation 3 y que ahora decidieron Bandai Namco creo que de manera muy acertada relanzarlo, relanzarlo de dos maneras distintas la primera de ellas remasterizada para el Playstation 4 con la posibilidad de jugarlo hasta en 4K y vean estas animaciones de Ghibli son una maravilla loca y un port de Nintendo Switch, ojo es muy importante que entiendan que que el port, que la versión de Switch es un port de la de Playstation 3, es una calca yo ahorita ya lo estuve jugando un ratito y me impresiona lo precisa que es esa calca o sea, el juego está en 720p nativo, etc, etc, o sea en portátil se ve muy muy bonito y al menos lo que llevo lo he sentido muy bien o sea, lo he visto muy bien, o sea se ve muy bien en la pantalla del Switch en modo portátil en la tele pues es 720p escalado por supuesto pero el juego hasta ahorita me ha corrido muy bien esto es despuesito del principio del juego o sea, ya paso el spoilersazo que no quiero darles por si es la primera vez que van a jugar Nino Kuni que no poder recomendárselos más yo es una serie que adoro y que inclusive Nino Kuni 2 también gustó muchísimo pero acá con la participación con la participación total de Estudio Ghibli en la parte del arte y de la animación de estos cortos de estas cinemáticas fabulosas, increíbles que en su momento nos llenaron el corazón a todos y que se convirtieron en parte bien especial creo de la vida de muchos de nosotros por lo mágico que es la aventura que tiene Oliver ahí con el buen Drippy qué más decir de Nino Kuni le repito, esta es la introducción del juego apenas está empezando toda la aventura y por ahí me tocó me tocó escuchar que alguien dijo que no era un buen port que estaba bastante deficiente y yo hasta ahorita lo que llevo no he visto ni caídas de friendly ni nada falta ver lo de las batallas que pues voy a volverlas a aprender porque tiene tan... miren por ejemplo ahí eso ya es tiempo real la pasada evidentemente era una cinemática este... de pre-render evidentemente pero esto ya es tiempo real miren y la verdad la verdad, la verdad para hacer Switch ahorita que lo tengo en mi tele se ve bastante bien y les digo en modo portátil en la pantalla del Switch al ser 720p nativo no mamen se ve súper súper chingón y traer un RPG de las dimensiones de Nino Kuni pues wow la portabilidad está cabrona digo también hay que entender lo que si a ustedes no les interesa el tema de la portabilidad y quieren Juan y Nino Kuni váyanse por la remasterizada de Playstation 4 va a ser mucho mejor versión definitivamente es mucho mejor versión definitivamente porque ya están disponibles salieron el pasado viernes para cuando ustedes estén viendo esto ya están disponibles esperen también una reseña de la versión remasterizada y un comentario de la Switch ahorita a ver vamos a empezar con el combate y les sigo platicando porque si me tengo que poner atención porque es un juego medio complejo de jugar y ya no me acuerdo muchachos porque lo jugué en su momento lo jugué en su momento y este y pues ya no me acuerdo y no lo volví a jugar saben que es un RPG de 90 horas tranquilamente si te apuras tal vez te lo echas en 60 70 horas tal vez pero si hay un momento sobre todo cerca de la mitad del juego donde te pone una pared y te dice muchacho momento de grandear si es que quieres seguir adelante es que es un juego es un RPG medio entre de turnos y medio entre acción ahorita les enseño por qué miren por ejemplo acá elijo atacar que Oliver ataque al dude este y en automático empieza a atacar y después creo que es turno del enemigo eso creo que es vida ¿no? lo que tira pero vean te puedes te puedes mover ajá si restaura HP y las azules es para la magia ahorita como pueden ver mi ataque tiene este relojito que quiere decir que está en cooldown o sea no puedo atacar de nueva cuenta hasta que termine el cooldown ya terminó le damos a atacar y ahorita pues Oliver nada más tiene aquí el palazo y defensa también me puedo defender pero bueno vamos a atacar a este dude que está chafilla y muere y también Inoculi Wrath of the White Witch tiene esta onda medio de Pokémon en el que estas criaturas a la que vieron ahorita por ejemplo las puedes ir reclutando y formando parte de tu equipo y en realidad al final pues se terminan convirtiendo en parte importantísima de las batallas o sea sin ellas este no puedes no puedes este como se llama avanzar de la historia del juego digamos que Oliver es un niño al que le pasa algo le pasa algo al principio del juego y se encuentra esta hada que se llama Drippy este dude este cuate con el cosai colgando con el faro este colgando en la nariz y para resolver lo que le pasa al principio del juego Drippy le dice pues tienes que viajar conmigo al otro mundo o al otro país que es justamente lo que quiere decir Ninokuni en japonés que es como otro mundo u otro país y justamente este pues Drippy te trae acá y comienza comienza tu aventura y poco a poco se van desenvolviendo los hechos y te vas enterando de por qué a Oliver le pasó lo que le pasó hay temas de política hasta de racismo se llegan a tocar dentro del mundo de Ninokuni y que Ninokuni 2 lo vimos amplificado de una manera bastante más amplia me han preguntado varias veces que cuál me gusta más si Ninokuni vamos a esquipar esta cinemática si me gusta más Ninokuni 1 o Ninokuni 2 y es bien complicado muchachos para mí porque la neta es que son juegos bien distintos miren este es el Overworld precioso y la música no mames el juego es desarrollado por Level 5 Level 5 es esta es este estudio increíble japonés que no mames todo lo que saca es este increíble y nos están explicando un poquito más de cómo funciona y tiene este sigue un montón de convenciones este cómo se llama eso es Ding Dong Dale es el primer pueblo al que tengo que ir sigue un montón de convenciones de RPG tradicional a pesar de que su sistema de combate es bastante pues es distinto pues por así decirlo vean vean el Overworld vean y el framerate creo que deben de ser 30 cuadros súper súper estable miren vamos a entrar en batalla para ver qué tal qué tal es la transición bastante limpia no yo no le veo ningún pedo muchachos hasta ahorita todo muy bien vamos a atacar relui miren ahí ya se me subió la vida porque creo que subí de nivel no muy buen port no sé alguien me puso en Twitter o algo así que estaba horrible digo no sé cómo tuvieron acceso porque yo estoy grabando esto antes de que salga el juego antes del 20 de septiembre no sé de dónde amigos sacaron este que estaba feo el port ahí vamos a Ding Dong Dell que es este pueblo que Ding Dong Dell pues digamos que es la locación más importante de la serie también en Inno Kuni 2 juega un papel muy importante no qué recuerdo muchachos no saben no saben lo especial que fue para mí este juego en su momento así que tengo puedo cambiar la cámara ok vamos a entrar aquí a Ding Dong Dell y me encanta que todos los pueblos que visitas todos los lugares que visitas especiales son como esta representación como de maquetita saben vean o sea los loading screens creo que están súper bien todo todo muy bien la verdad y acá cuando ya estás en alguna de las este de las locaciones como que hace este este switch a tercera persona con gráficas en cel shade preciosísimas en mi opinión este muy muy bonitas dice ah ok si hay que ir al bosque vamos pues ya no me acuerdo que esta me salté la cinemática ya no me acuerdo que que bueno para no espelearles ya no me acuerdo que eso supone que estaba pasando en Ding Dong Dell que te hacen ir al bosque a conocer este viejo o sea es muy es full fantasía muchachos es un montón de clichés y de eso pero no mames increíble trabajo el de level 5 y creo que Ni No Kuni 2 vendió nada nadie lo peló no sé por qué y es otro pinche juegazo es bastante distinto a a Ni No Kuni 1 y de hecho si les interesa jugar Ni No Kuni 2 no se preocupen si no han jugado Ni No Kuni 1 porque en realidad no tiene casi nada que ver la historia ahora vamos a pelar con este pinche pájaro que quiere quiere pleito vamos a darle pleito no hay pedo es que sí creo que lo de andar reclutando monstruos creo que es mucho más adelante si no mal recuerdo a ver la música de Joe Hishiashi que aquí no lo ubiqué es nada más y nada menos que el señor que se encarga de musicalizar las películas de estudio Ghibli hay nomás para que se den un quemón del tamaño de talento que trabajó en este juego y que justamente Ni No Kuni 2 ya no tiene estas cinemáticas hechas en estudio Ghibli preciosas pero el director de arte de Ni No Kuni 1 que era que era de estudio Ghibli también hizo el arte de de Ni No Kuni 2 entonces todo este diseño super Ghibli a pesar de que no está en las cinemáticas también se conserva en Ni No Kuni 2 para entrar al bosque hacemos por acá el mapita también es una pinche obra de arte el minimapa que tengo arriba la que tengo arriba a la derecha también es una fucking obra de arte chequen por ahí este la video reseña gameplay reseña escrita que tenemos de de Ni No Kuni 2 se lo recomiendo muchísimo checarlo y entrar a la serie amigos es algo que que tal vez también nunca me he cansado de hacer que es evangelizar Ni No Kuni que el primero les digo como que si causó bastante sensación cuando se lanzó el play 3 este bueno al menos yo en mi círculo y en la prensa que leí en ese entonces y todo eso si sentí que hubo ruido y más considerando que era un RPG con nombre en japonés y toda la cosa que de alguna manera llegó a América este no es el primer Ni No Kuni amigos por cierto el primero es uno es Ni No Kuni de 10 es un juego de 10 que solo salió en Japón no llegó acá a América estos estas zonas ya más bien podríamos decir que son una especie de dungeons en los que les digo cambia la la este la vista a a tercera persona y se alcanza a ver como mucho más detalle en el juego miren esas waystones son para vean las ilustraciones del tutorial no mames las que hicieron postales estas waystones son para para grabar y teletransportar todo solo para grabar creo que eran para las dos cosas vamos a grabar y sigamos pero vean no mames que bien se ve que bien se ve y que bien corre vean sin pedos pinche switch como cuando le hacen bien los ports y vean el arte no no mames híjole muchachos saben que no lo estaba considerando comprar en comprar y sobre todo en switch como que creo que creo que si me iría por la de play 4 porque pues ya está ni no kuni 2 ahí pero es que ay eso van a andar doble dipeando y es un juego de 40 dólares que en amazon la última vez que vi estaban mil pesos entonces ouch si duele la cartera más en esta en esta temporada que no mames no nos dejan descansar siguen y siguen saliendo juegos chingoncísimos ah este árbol ya no me acuerdo de este pinche árbol vamos a saltarnos para no espoliarles nada ah miren creo que este este spell summon for ajá creo que este justamente es para para atrapar este monstrines a los familiars pues miren uff es que nada más por esos este por esos por estas este cinemáticas animadas por estos cortitos animados ya decías pues lo necesito en mi vida no no era una opción no tener ni no kuni me acuerdo en ese en eso entonces al menos para mi no era opción no tenerlo y el diseño de los familiars no es el más chingón del mundo creo pero está muy bien no me malinterpreten ahí está ya me dieron a mi primer familiar si yo no les cambié el nombre ahí está ya me dieron otro 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 hechizo el healing touch eso era justamente para sanar y y oliver en las batallas digo a pesar de que sigue siendo un elemento como muy muy importante se empieza a convertir más bien en esta unidad como de soporte y mira la fireball también es muy importante se empieza se empieza a convertir en un este en un en una unidad de soporte justamente para los familiars como que usas a los familiars de carne de cañón por más feo que se escuche eso para pelear y tú nada más estás atrás pues gileándolos tirando bolas de fuego etcétera etcétera me encanta el acento inglés de drippy de hecho pueden poner también el el juego con voces en japonés y si tienen su switch en español me parece que si viene en español no estoy completamente seguro de esos muchachos perdón pero este digo habría que checarle miren por ejemplo acá le digo a mi a mi familiar el juego te lleva muy de la mano no se preocupen para que entiendas todas sus sus mecánicas aquí como que tiras la pokebola ok ok ajá tienen como una estamina y después se tienen que recuperar ese signo paquera creo que es del tipo de de familiar ajá son moon star planet ajá tienen como ataques especiales que a ellos les cuestan también mp ok miren ahí está el cut loose que es como el ataque especial de este compadre entonces le digo attack y para cambiar a oliver aprieto L nos vamos a spells ah ya me estoy acordando y les vamos a tirar una bombiux órale wey échatelo ahí está ya tengo ataque con oliver lo puedo más bien con con este compadre ahí está y ya ganamos y es un juego que que justamente con cada con cada cada que progresas se va volviendo más y más complejo y si si se llega a poner difícil eh muchachos o sea si no es un juego este así como no es un RPG condescendiente ni nada por el estilo y es un RPG bastante bastante denso por ahí probablemente me vayan a preguntar de nuevo que si es buena idea porque seguido cuando hablamos de RPG me preguntan que con cual RPG empezar no creo que Ni No Kuni sea una buena entrada este si si es este como se llama si si es un juego denso con un montón de mecánicas un montón de variantes este un montón de cosas de las que tienes que estar pendientes ¿no? y que y que si no es fácil acostumbrarse pues ya dejen de hablar si si ya soy todo un mago con familiars chistos ay no 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 esto no me lo puedo por poco me salgo del juego ahí te dicen todo lo del menú que puedes ver los stats de tus familiars etc 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 ok y vamonos creo que ahora si toca ir a Ding Dong Dale todavía tenemos un poquito de tiempo para mostrarles más del del juego pero ahorita como pueden ver sensacional port muy bien cuidado muy bien logrado este oh oh perdón 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 todo por no leer tus indicaciones Drippy acá hay un cofre sin guis a ver pancito la comida la comida es para gilearte principalmente para para recuperar la salud de Oliver o de los familiars y si el juego está dividido la verdad es que es un grupo de dungeons conectados por un overworld tal cual y algunas villas o pueblos donde puedes comprar cosas hablar con gente hacer side quests etc etc si si Drippy ya toma 2 me dijo algo bien importante que debí haber aprendido seguro si vamos a grabar que pelea lo bonito de Ni no Kuni 2 es más limpia sobre todo cuando estás en dungeons es más limpia la 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 transición entre entre batallas ahora ahora este dude está fallando la mitad de sus ataques pero bueno sacó adelante la batalla muy bonito ¡Solid cut loose! ¡Órale güey! ¡Namaste! Oye, no había visto Y Oliver está ¿Esa es la vida de Oliver o de...? Ahorita revisamos porque creo que ya necesitamos Sanar a este señor Creo que no subió de nivel Miren, según yo No, creo que había manera de... Ajá Healing Touch Ah, no, si era la vida de Oliver Y de este dude ¿Cómo la veo? Ah, no, como que se le... Ya no me acordaba de eso, muchachos Bueno A ver Sé que necesito más bien Para recuperarme el MP A ver si tenemos algo Cruz Poison Este... No, es pues para... Me gusta que todo los... La comida es como comida real, ¿no? De este mundo Que no te esperarías encontrar en un este... En un reino mágico Así, barra de chocolate con envoltura Tú, bueno Ah, pero acá no es Bueno No te enojes, Drippy Ah, creo que me dijo lo de los tickets A ver Tricks Ah, es para... Creo que para aprender nuevas, este... Nuevas... Nuevas, este... Poderes especiales ¿Y dónde se almacenan esas madres? Acá están A familiar ticket No Ajá, tienes que esperar ahí un cooldown ¿Qué? ¿Qué? Uy, este compadre Quede sin MP, creo. Bueno. Dejen ver la vida. Porque creo que ya... Sí, nos vamos a echarnos un pancito para el susto. Y no traigo para recuperar el MP. ¿Me podría regresar a la... No. A la piedrita esta para que me recuperen. Ah, miren si era por la izquierda. Ahí necesitas un spell para... Para abrir ese cofre. Y también el juego del diseño... Como pueden ver, el diseño de los niveles es muy pasilludo. O sea, no es como que tengas libertad, ¿saben? De caminar para donde tú quieras. Da la ilusión, por supuesto. Pero en realidad va siguiendo, como pueden ver en el minimapa de arriba a la derecha. Pasillos muy bien este... Muy bien, como decir, muy bien marcados. Muy bien, este, delimitados. Siempre es bien recibida la comida. En los videojuegos y en la vida real. Es que le pegan al familiar y se baja la vida de Oliver. Basically. 7 de experiencia. Me gusta que los RPGs empiecen así. Que cuando al principio son números chiquitos. Qué chido. ¡Ay, cabrón! Híjole, son dos. A ver si no me la super parten. Vamos a empezar. ¡Ay, no tengo MP! Vamos a empezar. Y perdió. Bueno. You were defeated. Sí, por no irme a recuperar. Les digo, no es un juego, este... Condescendiente, ni... Ni mucho menos. Pues sí. Ni mucho menos, pero, este... Pues así llegamos al final, muchachos. De este gameplay. La verdad es que nada, les quería mostrar de manera... Así, rapidita. ¿Qué tal jalaba Nino Kuni y Wrath of the White Witch en el Nintendo Switch? La verdad es que yo estoy muy, muy contento. Muy complacido. Porque me quedé, les digo, me quedé preocupado después de que me dieron ese... Alguien me tuiteó. Este, dije, no mames, ¿a poco sí está... Sí está chafa, ¿no? La versión de... De Switch, porque, pues... Y varios de ustedes me habían estado preguntando que cómo estaba. Yo no la había probado sin hasta este momento. Y la verdad es que muy bien. Muy, muy bien. Si ustedes, este... Pensaban jugar Nino Kuni en... En Switch. Creo que es buena opción. Y les repito, siempre duden de las versiones de Switch. Siempre, siempre, siempre. O sea, lo que pasó con, por ejemplo, con Bloodstained. Con Ritual of the Night in Switch. Pues, este... No es único. No es obra de la casualidad. Les recomiendo tener mucho cuidado siempre que vayan a jugar un port. Un port. Los juegos first party o títulos originales, este... ¿Cómo se llama? Lanzados para Switch. No tienen broncas. Porque son juegos pensados para el hardware. Pero luego los ports, sí. Algunos developers, pues, se les cuatrapea ahí el asunto. Y entregan productos bastante mal logrados. Bandai, la verdad, es que hizo un muy buen trabajo. Creo que sí es Bandai. Ellos mismos hicieron el port. No estoy seguro. A ver, ahorita. A ver si me la van a volver a partir estos monos. A ver si con este ya mueren. Ándale. Este... Si, miren, ya les ganamos. En este no es el caso. La verdad es muy buen port. Inclusive en la tele lo veo bastante bien. En la pantalla de Switch se ve harto bonito. Entonces, este... Recomendadísimo, muchachos. El port de Nino Kuni para Switch. Gracias por seguirnos. Chequen ahí todo el demás contenido que tenemos ahí en YouTube de Zelda. Que salió Links Awakening. Ya pueden checar la videoreseña, el gameplay, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Defa. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nos seguimos viendo aquí en Atomix. Bye, bye. Chau. 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 Chau.